¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo un consejo de cómo manipular los alimentos. Ya, importante, siempre que vamos a manipular un alimento, el lavado de manos. Este tiene que ser por lo menos durante 20 segundos con agua y jabón. Se deben frotar bien las manos, enjuagar y secar con papel absorbente. Hoy les voy a mostrar cómo es la dilución para desinfectar las frutas. En un litro de agua ustedes deben poner 3 gotas de cloro. En este caso vamos a utilizar 2 litros de agua, por lo que le vamos a poner 6 gotas de cloro. Vamos a dejar las frutas durante 5 minutos en esta solución. Y posterior a esto vamos a eliminar esta agua y vamos a enjuagar bajo el chorro de la llave. Cuando enjuaguemos bien, las vamos a poner en un colador para que escurran. O también las podemos secar con papel absorbente para su posterior consumo. Ese fue el consejo de hoy. Recuerden siempre higienizar las frutas y verduras antes de su consumo para evitar enfermedades gastrointestinales. Y nos vemos en un próximo video.